Mi canción quisiera ser la enredadera que te brinda flores junto a tu balcón. Mi canción quisiera ser la primavera que te ponga rosas en el corazón. Mi canción quisiera ser la enredadera que te brinda flores junto a tu balcón. Mi canción quisiera ser la primavera que te ponga rosas en el corazón. Mi canción quisiera ser caricia suave en tu alma y tu cuerpo doble tentación. Mi canción quisiera ser vuelo de aves en la primavera de tu corazón. Mi canción quisiera ser si ella pudiera en tus labios dulces la mejor canción. Mi canción quisiera ser caricia suave en tu alma y tu cuerpo doble tentación. Mi canción quisiera ser vuelo de aves en la primavera de tu corazón. Mi canción quisiera ser si ella pudiera en tus labios dulces la mejor canción. No. ¡Quierro! Gracias.